Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de acumulación de flemas. ¿Cómo resolverlo cuando uno va acumulando demasiadas flemas? Bueno, hay que entrar en antecedentes primero. La mucosidad o el moco pretende proteger el sistema respiratorio lubricando, filtrando, atrapando. Ese es su papel. Lo producen las membranas mucosas. Estas se encuentran ubicadas desde la nariz hasta los pulmones. O sea, toda la vía respiratoria está cubierta por membranas mucosas que están segregando. Mucosidad o moco. Cada vez que uno inhala, los alergen o los virus, las bacterias, el polvo. Todo esto, ¿no? Que no deberían los pulmones que los dañan. Este tipo de desechos a veces ambientales, pues lo que hace nuestro organismo a través de esta ayuda de la mucosidad del moco es adherir, atrapar, pegar. Para que después, a través de la espectoración, vamos a eliminar el sistema, ¿no? Sencillamente, primero hay que atajar. Y es lo que hace nuestro organismo. Y a través de un mecanismo diferente, que se llama espectoración, vamos a fluidificar el moco, permitir que se desprenda, y bueno, sacarlo del cuerpo. Nada más que a veces el cuerpo puede producir mucha mucosidad, o sea, exagerado, ¿no? Y luego uno, pues, tiene que andar aclarando frecuentemente la garganta, ¿no? Porque, digamos, se atraviesa la flema. Incómodo, ¿no? A veces penoso. Pero bueno, uno está con una sobreproducción de mucosidad y, por lo tanto, a veces es difícil disimularlo. Pero hay que resolverlo. Hay que ver primero las causas, ¿no? Para evitar que de forma anormal o exagerada se presente la acumulación excesiva de moco. Flema, ¿no? Le llamamos por su consistencia, ahorita vemos. Bueno, ¿qué es lo que desencadena la producción de mucosidad o moco? Bueno, puede ser incluso del sistema digestivo el problema. Las personas que tienen reflujo gástrico, que se llama la digestión, inflamación, en el tracto digestivo, pues, también padecen, se irrita, el reflujo mismo, ¿no? O sea, lo que son los ácidos gástricos retornan al esófago, en la garganta, y ahí tenemos ya que esa irritación es la que va a provocar la producción exagerada de mucosidad. A veces nos damos cuenta es cuando dormimos. Cenamos copiosamente o bien ya hay mala digestión, ya hay incomodidad digestiva. Entonces, pues, hay reflujo. Pueden ser alergias, pueden ser alergias estacionales o alergia a alguna sustancia o material o a clima. Cualquiera que sea, pues, se está produciendo porque esta señal se interpreta. La presencia de un ambiente contaminado, frío, exagerado. Bueno, hace que nuestro organismo active mecanismos de defensa. Entre esos mecanismos de defensa, pues, está proteger vía respiratorias, pues, generando mucosidad. Puede ser infecciones, ¿no? Es cuando algún germen penetra en nuestro organismo, virus, bacteria, hongo, lo que sea. Entonces, pues, la mucosidad está atrapando. Si no se fuera de lleno, de esta manera, esta barrera sumamente importante, atrapa gran cantidad de estos germenes que a veces no alcanzan a infectarlo a uno. Pero, ¿qué pasa si estamos en un ambiente donde se reseca la garganta, decimos, la nariz? O sea, la mucosidad se deshidrate. O sea, quede muco seco. Pues, ya no hay nada que detenga, ¿no? La adherencia ya se perdió. La consistencia, pues, no atrapa nada. Esto sucede cuando utilizamos, por ejemplo, arios acondicionados. O cuando, pues, la persona no toma agua, tan solo con eso. Pues, a la persona que está pasando por una circunstancia como esta, que está generando mucha flema, pues, es bueno estarse rehidratando, ¿no? Porque se está deshidratando, no toma agua. Pues, no hay con qué producir la humedad. Entonces, la mucosidad no alcanza a generarse, a producirse, a fabricarse. Entonces, estamos permitiendo que pasen los microbios, los polvos, los alérgenos, todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces, pueden ser, ya vimos, alergias, infecciones, o bien algún padecimiento ya pulmonar. Puede ser la bronquitis crónica, que los bronquios estén inflamados. Neumonía, pues, ya hay alguna infección de los pulmones o fibrosis quística. De por sí se produce con la fibrosis quística mucha mucosidad. O EPOC, lo que le llaman, esta abreviatura de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, es un padecimiento, lo dice la palabra crónico, ¿no? De hace tiempo se fue gestando, se fue formando, se fue dañando el pulmón. ¿Hay dificultad respiratoria? Bueno. Ante esa dificultad respiratoria, nuestro cuerpo reacciona buscando proteger, ¿no? Con mucosidad, entonces estamos produciendo cantidad exagerada a veces de moco. Y eso, pues, si no se espectora, o sea, si no se, digamos, se humecta, ¿no? Se va haciendo espeso, pegajoso. Si no se espectora, que es fluidificar, o sea, hacerlo delgado para que se pueda arrojar, se pueda sacar, ¿vale?, para el exterior. Bueno, pues, entonces estamos viendo que lo primero que hay que hacer es detener la producción exagerada, no justificada, de moco, para que no sintamos que nos estamos ahogando. Claro, se descompone, ¿no? Bueno, decimos, ya tiene tiempo ahí, su función ya terminó, se produce más mucosidad, pero bueno, se descompone, se apesta, ¿no? Y luego se nos percibe un olor fétido, desagradable, ¿no?, incómodo. La gente no se acerca, ¿no?, porque, pues, el aliento es pésimo. Hay que renovar este moco, ya se añejó, ya terminó su función. Se tiene que producir más si es que es necesario, y si no, pues ya con eso. Entonces, la acumulación de flemas, siempre hay que estar viendo, ¿no?, para justificar, ¿no?, a ver si es necesario, ¿no? Si no se tiene que suspender, ¿no?, si es, por ejemplo, por problema digestivo, bueno, no me necesita proteger los pulmones. Entonces, tengo que corregir, hacer una fórmula que esté, pues, atendiendo todas estas posibles causas. Aunque a veces se juntan varias, ¿eh?, eso sí. Bien, la producción excesiva del moco también tiene que ver con el ambiente, ¿no?, con factores ambientales. También tiene que ver con nuestro estilo de vida. También decimos un ambiente interior seco, cuando utilizamos calefacciones. También, pues ya, gente que no consume agua, que no le gusta el sabor, agua, ¿eh?, no refresco, no cerveza, no vino, agua. Entonces, pues, no se fluidifica la mucosidad. O bien toman alcohol, o ciertos medicamentos también deshidratan. O la persona fuma, entonces, pues, si fuma, pues, se irrita, si toma alcohol, pues, se irrita. Y, por lo tanto, cuando hay irritación, pues, se produce moco, porque, pues, es para proteger, ¿no?, lo agredido, para que no se siga agrediendo más y empieza la producción o sobreproducción de mucosidad. También puede uno tener flemas en la garganta, sobre todo, cuando hay, ya, gripe, resfriado, alergia, ¿no? En estas situaciones, pues, es, digamos, común, ¿no?, que la garganta se inflame y se irrite. Eso hace que el moco se quede acumulado en esta región, en esta área. Bien, esa mucosidad espesa, pegajosa, sí, poco grata, ¿no?, que en ocasiones sale de nuestra garganta, es a lo que llamamos flema, ¿verdad?, la consistencia es la que cambió. Primero era moco, ¿no?, ahora ya es flema. Ya se espesó, ya se hizo pegajosa, ya tiene repugnancia a la vista, ¿no? Ahora vamos a ver los colores, porque nos indican mucho, ¿eh?, a veces le parecerá raro, pero la medicina tradicional se pregunta de qué color es, ¿no?, porque esto orienta para saber qué pasa. Por ejemplo, cuando la flema es blanca, pues, se entiende que hay una infección del tracto respiratorio superior. O hay una congestión ya armada, puede ser bronquitis, puede ser alergia, ¿no? Flema blanca. A veces es espumosa. Entonces, eso sí, cuando es espumosa, tiene que ver con el reflujo gastroesofágico. O sea, no solamente en el estómago, sino ya tenemos la presencia de reflujo en el esófago. Eso lo produce el ácido del estómago cuando pasa por el esófago. Y va produciendo un daño en el tubo muscular. Entonces habrá que estar atentos. A veces amarilla, ¿no?, la flema. También amarillo, claro, indica que el sistema inmune del cuerpo está atacando adecuadamente una leve infección que se ha desarrollado. O sea, está trabajando bien el sistema inmune. Pero puede ser oscura, amarillo oscuro. Pues ya hay infección bacteriana en vías respiratorias inferiores. Entonces, a veces verde, flema verde, indica infección en las vías respiratorias. Este color así de verde tiene una explicación, ¿eh? Se debe a una enzima llamada mieloperoxidasa. Es una enzima que está presente en los glóbulos blancos. Entonces, pues se trata de bronquitis, alergias. O pueden ser los ácaros, ¿verdad?, los pequeños arácnidos que se comen nuestro recambio de piel y están ahí muy cerca a veces. En la almohada, en la cama, en lugares afelpados. A veces la flema es de su color marrón. Esa es muy propia de los fumadores. Tiene una textura particular desgranulada. Eso ya está indicando el daño que el tabaco está provocando en la persona. O bien puede ser los contaminantes. Ya están afectando las vías respiratorias. O también se presenta en pacientes que ya tienen en poco. O bronquitis crónica. A veces viene con sangre, ¿no? Flema con sangre. Tiene que ver con la bronquitis. O puede ser, si es que la sangre pinta mucho la flema, puede tratarse de tuberculosis. Hay también flema color rosa. Este tipo de flema es un síntoma de una enfermedad que hay que cuidar, ¿no? Puede ser grave. Puede ser insuficiencia cardíaca crónica. Sobre todo, pues, esto se detecta cuando la flema viene acompañada por debilidad. El ritmo cardíaco es irregular. Hay hinchazón abdominal. Mis extremidades también están hinchadas. Si tengo una dos persistente. Bueno, hay que tratar esto con oportunidad. Bien, a veces negra. También sucede. Flema negra. Pues esa generalmente es por hongos, ¿no? Que ya están ahí infectando. Si la persona no es fumador, no es consumidor de drogas ilegales, entonces el moco negro puede estar provocado por una infección de hongos. Este tipo de infecciones se produce en personas con un sistema inmune muy debilitado. Hay que atenderlo, ¿no? A veces sí es transparente, no hay problema, ¿no? Significa que la persona se encuentra bien. La mayoría de este moco, digamos, cae por detrás de la garganta y se disuelve en el estómago. Sí, de esta manera podemos estar monitoreando el porqué, el cómo atender, cómo resolver. A ver, esto nos sirve mucho para elaborar la fórmula, ¿eh? Porque entonces ya, en base a los síntomas y signos, es un signo, ¿no? El color, la espesura, la densidad. Pues ya estamos elaborando nuestra formulación. Primero nuestra estrategia, acuérdense. Y después vemos por qué corresponde a esa estrategia, que acciones terapéuticas pudiéramos encontrar en ciertas plantas para elegirlas, para integrar nuestro compuesto. Nuestra mezcla herbal, nuestra fórmula magistral. Aquí, pues, destaca bastante que tenemos que utilizar espectorantes, ¿no? No es suficiente, porque si espectoramos, o sea, sacamos la flema, pero si no atendemos la raíz, el porqué se está formando, exageradamente, pues ya sabemos que se forma por diferentes razones, siendo la principal que es proteger, ¿no? Pero hay que ver, ¿proteger de qué? Para auxiliar y coadyuvar, para atender lo que subyace, ¿no? En ese sentido, atender la raíz del problema. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, pues, estamos platicando claramente de que, pues, a veces acumula mucha mucosidad. Veamos algunas recomendaciones. Siempre es prudente, ¿no? El conocer más acerca de cómo apoyar, ayudar, en el tratamiento de atención, de curación, que vamos a seguir. Bueno, hay que hidratarse bien, ¿no? Especialmente si uno está resfriado. La hidratación es muy importante, pues, ayuda a disolver y expulsar la flema. Y esto es de manera simple, nada más tomando suficiente líquido. Así también la mucosidad va a ser menos espesa, menos densa. No solo se trata de beber agua, ¿eh? Hay que incorporar también alimentos líquidos a la dieta. Los caldos, la sopa, pues, claro, de verdura, ¿no? Y eso también ayuda a disminuir la mucosidad de la garganta. Hay que inhalar vapor, ¿no? Eso ayuda bastante. Se utilizan los humidificadores, eso viene en un recipiente. Se ponen las plantas, ¿no? Hay que inhalar suficiente vapor para drenar la mucosidad en la garganta. Se utilizan, digamos, humidificadores o bien trastes que estén humidificando. A veces, pues, se pone bien la planta, se pone en la mesa, se hace casita con una toalla, se respira profundamente. Aunque el ambiente también es bueno humidificarlo. Eso facilita la expulsión de la flema. También hay que hacer gárgaras, ¿no? Esto ayuda mucho. Miren, si no se tiene a la mano un tratamiento o un té, se puede hacer gárgaras con agua tibia y con sal. Si es sal de mar, pues mejor. Si es sal de espuma de mar, también. Eso alivia la inflamación e irritación. Además, la sal tiene propiedades microbianas. Eso es de gran ayuda. Hay que evitar los ambientes demasiado secos. O sea, hay que reducir el uso de los calefactores. A veces tiene un sistema de calefacción. Qué bueno, ¿no? Pero también hay que instalar entonces un humidificador en la habitación. Porque el ambiente seco va a resecar lo que protege, ¿no? Nos va a dejar indefensos. Va a penetrar cualquier gemen, cualquier basurita, cualquier desecho. Eso nos ayuda bastante. Nos va a reducir las molestias del dolor de garganta. O la sequedad, ¿no? En esa zona. También tenemos que ayudar a nuestro sistema inmune. Aquí cuando hacemos la formulación, ya estamos agregando, desde luego, plantas. El sistema inmune es el sistema defensivo del cuerpo. Entonces hay que agregar ahí plantas inmunostimulantes. Puede utilizarse también algún suplemento como la vitamina C. Es una buena opción frente a dolores de garganta. Cuando hay inflamación de la garganta, conlleva la formación de mucosidad en la garganta también. Entonces, pues, lo que hacemos es fortalecer el sistema inmune para que a la su vez derroten, ¿no? A la gente causante. Hay que ingerir también algunos alimentos que tengan vitamina C. Los cítricos, las guayabas, la fresa, la papaya. Bueno, hay muchos. Cuando utilizamos verduras, decimos, el brócoli es excelente. Hay que cuidar bien la dieta. ¿Qué plantas utilizar? Bueno, hay varias, ¿no? Qué bueno. Una que se destaca porque tiene la mayoría de las acciones terapéuticas que necesitamos. Es el locotzote. Tiene propiedades que nos van a permitir atender problemas. Problemas de la garganta, de los bronquios, de los pulmones. ¿Por qué? Porque tiene efectos antisépticos. Quiere decir que ataca a los gérmenes. Y esto es un buen principio de acción. O sea, que elimina los gérmenes que causan la posible infección que estamos tratando de atender y que está generando a su vez que haya flema. Ese espectorante, vean la gran ayuda. Una planta espectorante, pues ya de por sí, disgrega, desbarata la mucosidad. Permite que salga, ¿no? De nuestro organismo, que no esté pegado. Entonces utiliza el locotzote para las siguientes condiciones. Ponga atención. Garganta irritada. Todas resfriadas. Incluso para el asma lo utilizan bastante y con mucho éxito, ¿eh? Para el asma. Para la bronquitis. Sobre todo si hay fiebre, ayuda mucho porque abre los poros y el cuerpo se ventila, ¿no? Para que no se eleve mucho la fiebre. No se trata de frenarla en seco, ¿no? Sino simplemente ventilar el cuerpo para que la fiebre no se eleve en demasía para ella provocar algún conflicto. Pero además que el cuerpo esté, decimos nosotros, sudando la enfermedad. Ayuda mucho, ¿eh? Este tipo de acción terapéutica. Diaforetico se llama. O diaforetica, la acción terapéutica. Bien, vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios importantes que nos platica acerca de esta planta. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Sí, muchas gracias, maestro. Efectivamente, el ocoxote es un excelente recurso para atender y resolver la producción y concentración excesiva de flemas en el aparato respiratorio. Particularmente hay que mencionar que el ocoxote es una planta cuyas hojas son muy aromáticas. Esto se debe particularmente a que contiene una importante cantidad de aceites esenciales. Estos aceites esenciales son responsables de diversas actividades farmacológicas que se le atribuyen a la planta y que nos van a permitir atender aquellas causas que son las que generan esta acumulación excesiva de mucosidad en el aparato respiratorio. Como bien mencionaba, bueno, pues es una planta antiséptica que nos permite erradicar aquellos agentes microbianos que llegan a ser los detonantes de las infecciones que producen esta acumulación. Pero también, gracias a estos aceites esenciales, la planta actúa como un agente antibacteriano. Puede inclusive atacar la presencia de levaduras, de hongos. Es decir, es una planta con efecto antifúngico y, por supuesto, es una planta con una acción antiviral. Lo que, bueno, pues nos abre un abanico de posibilidades para atender todo tipo de infecciones que llegan a generarse en el aparato respiratorio y que, bueno, pues son detonantes de esta acumulación excesiva de flema en el mismo. También es importante mencionar que estos aceites esenciales le confieren al ocozote una acción purificadora, una acción depuradora, lo que nos va a permitir depurar, limpiar aquellos tejidos mucosos que tienen como finalidad principal funcionar como filtros de todas aquellas sustancias que se encuentran en el medio ambiente, de todos aquellos agentes monotóxicos que respiramos y que, bueno, pues también son causantes de este tipo de acumulación. Otro dato bien importante es que, gracias a los aceites esenciales, el ocozote es un excelente regulador de las funciones digestivas. Esto es muy interesante porque, como ya se mencionaba, la producción excesiva de jugos gástricos, bueno, pues también tienen un efecto, tienen una consecuencia en el aparato respiratorio y tiene que ver de manera directa con la acumulación de mucosidad. Entonces, los aceites esenciales del ocozote ejercen un efecto eupéptico, tienen la función y la finalidad de regular las digestiones, aunado a que la planta es considerado también como un tónico. Es un tónico general, lo que significa que va a tonificar las funciones respiratorias, pero también puede tonificar las funciones del aparato digestivo. Otro dato importante respecto a la composición que presenta el ocozote tiene que ver directamente con la presencia de compuestos fenólicos en su estructura química. Estos compuestos fenólicos son responsables de una acción inmunomoduladora que se le atribuye a esta planta, lo que quiere decir que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, nos ayuda a activar y a mejorar los mecanismos de defensa para efectos de que se puedan contrarrestar con una mayor eficiencia las infecciones que llegan a producirse no solo en el aparato respiratorio, sino que también el ocozote puede atender infecciones que se producen a nivel digestivo, puede atender estados infecciosos que llegan a presentarse en las vías urinarias o inclusive en el sistema reproductor femenino. Aquí es muy importante mencionar también que otro de los datos importantes en base a los aceites esenciales que confiere la planta es que nos ayuda a mejorar y a estimular los procesos que están a cargo del sistema nervioso, particularmente en aquellas personas que tienen fragilidad nerviosa, que causan o que cursan por mucho nerviosismo, que padecen mucho estrés. Bueno, el ocozote es una planta muy importante para corregir esos efectos, particularmente cuando se caen en crisis nerviosa con mucha facilidad. Los aceites esenciales del ocozote tienen la finalidad, tienen la función de fortalecer, de tonificar las funciones nerviosas y bueno, corregir este tipo de estados que se presentan en el sistema nervioso. De hecho, es una planta que se utiliza también para atender lesiones que llegan a producirse en las estructuras nerviosas, como es el caso de los trastornos que se asocian a la lesión del nervio ciático. Particularmente, bueno, pues nos referimos a una inflamación que se produce en este nervio y que genera, bueno, pues un dolor muy importante, un dolor que en muchas ocasiones es crónico y que se propaga desde la parte baja de la espalda, se va extendiendo por la parte posterior de la pierna y que, bueno, genera muchos trastornos, inclusive a nivel muscular y sensitivo. A nivel muscular, bueno, pues vamos a encontrar que hay dificultad para caminar, que hay desgaste o hay disminución en la masa muscular, se genera mucha debilidad muscular. A nivel sensitivo, bueno, pues encontramos que hay sensación de hormigueo o adormecimiento en las piernas, en los pies, inclusive se llega a presentar mucho ardor en los pies como consecuencia de la inflamación que se produce en este nervio. En este caso, bueno, pues la planta es idónea porque tiene un efecto antiflogístico gracias a esos aceites esenciales. Es decir, tiene la capacidad de inhibir la inflamación que está produciendo esta lesión en la estructura nerviosa y, bueno, pues corregir todos los síntomas que se asocian a la misma. Otro dato importante es que la planta también tiene ácidos orgánicos a los cuales se les atribuyen efectos de tipo antibacteriano y que se pueden utilizar generalmente para atender infecciones que se generan en el aparato reproductor femenino. En este caso, bueno, pues se utiliza la planta con mucho éxito, por ejemplo, para atender el flujo vaginal. Generalmente, el flujo vaginal obedece a una cuestión patológica o también fisiológica. Cuando nos referimos a una cuestión patológica, identificamos que lo que provoca el flujo vaginal, bueno, pues es una infección que puede estar siendo producida por una bacteria o por un hongo. Generalmente son las más comunes y, en este caso, bueno, pues el flujo es abundante y tiene un mal olor. Cuando la cuestión es fisiológica, esto se debe a un desorden hormonal o, generalmente, también está asociado al estrés. En este caso, el flujo no presenta ningún tipo de olor. La planta es ideal para corregir ambas situaciones, si es por infección o si es por una cuestión fisiológica. Entonces, como pueden apreciar, es un excelente recurso para darle mantenimiento al sistema respiratorio, pero también nos funciona con mucha efectividad para atender otros sistemas. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Continuamos. Estamos aquí atentos y, por supuesto, a elaborar las fórmulas que usted requiera, que usted necesite. Elaboramos su fórmula, claro, con gusto, cuando usted lo solicite. Si nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez elaborada la fórmula, pues, se la enviemos a través de él, le llegue pronto. Así usted también puede iniciar su tratamiento de inmediato, ¿no? Bueno, el tema, pues, que hacemos día a día, que elaboramos, que le hacemos saber, pues, siempre lleva una fórmula herbal que elaboramos en el transcurso de la narrativa del mismo tema. Y esa fórmula que tiene que ver con la planta del día, que tiene que ver con el tema, la colocamos directamente a nuestra página para que usted la aproveche. Ahí la puede visualizar. O también puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula, que le parezca prudente enviarle una fórmula para que ya cuente con una. O bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. También la puede enviar. O para que le llegue hasta las puertas de su hogar sin costo adicional. O sea, el flete no cuesta, ¿no? Es gratis el flete. Entonces conviene que llegue a la casa para evitar perder el día, ¿no? En ir a adquirirla, pues, llega directamente a cualquier parte de la República y no cuesta. Bien, teléfono. Bueno, ya los di. Ahora, la página, ¿no? Que es lo que estamos nosotros promocionando. La página, anotamos la dirección para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, no se le olvide que también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, a través de Facebook, el Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria. Bueno, este es para que, si usted no puede salir de casa, pueda hablar por teléfono con un asesor para que le elabore su fórmula o bien para que adquiera usted sus productos, lo que quiera. Pero también, sin ningún compromiso, le puede hacer su fórmula para que usted ya cuente con una. Teléfono, ¿a dónde comunicarse para la línea de ayuda herbolaria? Pues es 55, 57, 64, 59, 50. 55, 57, 64, 59, 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, tiene en Ecatepec, Avenida Vía Morelos número 46, en San Cristóbal Ecatepec, frente a Laboratorios Salud Digna y Estación de Mexibus, Estación San Cristóbal, en Ecatepec de Morelos Estado de México. Anote el teléfono, 55, 57, 70, 68, 40. 55, 57, 70, 68, 40. La atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde, en Ecatepec, no se lo olviden. En Texcoco, Estado de México, tiene autorizada en Nicolás Bravo 214, primer piso, colorea centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, y a una cuadra de la Catedral, en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Anotamos el teléfono, 59, 56, 88, 67, 76. 59, 56, 88, 67, 76. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en calle 5 de Febrero, número 48, repito. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, y a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, 55, 51, 62, 51, 21. 55, 51, 62, 51, 21. Tiene en Circunvalación, Avenida Anillo de Circunvalación, junto al Mercado de los Dulces. Anotamos la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, y a una cuadra del Mercado de los Dulces. Le doy el teléfono para más informes. En Huipulco, Ciudad de México, Calzada de Tlalpa, número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del Trenigero, Estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado. Teléfono, anotamos, 55, 55, 73, 74, 90. 55, 55, 73, 74, 90. Tiene en el paradero del Metro Zapata, Ciudad de México, en la avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13, paradero del Metro Zapata, Colonia Santa Cruz, Atoyac. Anota el teléfono para más informes, 55-5604-6095, 55-5604-6095. Bien, ahora la fórmula, vamos a ver nuestra fórmula, para qué la vamos a utilizar. Pues es cuando uno acumula flemas, ¿no? Hay carraspeo, hay tos, hay irritación de garganta, hay sensación de tener algo molesto, atorado, aquí mismo en la garganta. El exceso de moco ha persistido ya durante más de cuatro semanas, pues ya hay que atenderse, ¿no? El moco se está volviendo muy espeso. La mucosidad aumenta de volumen y cambia de color. La persona, pues puede tener fiebre, puede tener dolor de pecho, dificultad para respirar, a veces tose sangre, a veces jadea. La sobreproducción de moco, pues es persistente y recurrente. La cantidad de moco que está produciendo está aumentando ya dramáticamente. Bueno, ya hay que utilizar la formulación. Bueno, desde el principio es mejor, ¿eh? A ver, la fórmula. Es lo siguiente. Plantas. Ocoxote. Orégano. Rábano negro. San Nicolás del Monte. Eucalipto. Valeriana amarilla. Nuevamente. Ocoxote. Orégano. Rábano negro. San Nicolás del Monte. Eucalipto. Valeriana amarilla. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento se hacen gargarismos también. Bueno, ahora suplementos. Cayena con lecitina. Flor cónica con serina. Propóleo. Omega 3. Voy a mencionar otra vez. Cayena con lecitina. Flor cónica con serina. Propóleo. Omega 3. Bien. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. El suplemento adicional. Acuérdense que los suplementos adicionales están coadyuvando con la fórmula. Cuando la elaboro, los escojo. Y también está fortaleciendo el sistema inmune. Para que nos defienda mejor. El suplemento de hoy, se toma con la fórmula, se puede tomar solo. Es el elixir que contiene miel de melipona y equisandra. Miel de melipona y equisandra. La clave es 40-30. 40-30. Se toma una cucharada. Una cucharada sopera al levantarse. Otra más. Una cucharada sopera. Antes de acostarse. O sea, dos veces al día. Al levantarse, una cucharada sopera. Antes de acostarse, igual otra. Y esto se hace diariamente. Fórmula completa. Vamos al cuarto. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a las personas que nos van a llamar vía telefónico. Que nos están llamando ya. Hay que atenderlas. Así que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Mire, le hablaba. Gracias por recibir mi llamada. Con gusto. Porque tengo una úlcera. Varicosa. En el pie izquierdo. Por el lado del tobillo. Pero ya se me está cicatrizando. Porque yo siempre he estado tomando sus medicamentos del ángel de salud. Entonces ahora del otro lado también se me quiere volver a hacer otra. Y pues la primera ya se me está cicatrizando. Pero con el tepezcohuite que me estoy poniendo. Sí. Pero como he dejado, ahorita se me terminó mi tratamiento, he dejado de tomarlo. Haga de cuenta que ahí se quedó y ya no cicatriza más. Bueno, hay que continuar. Entonces le hablaba para eso. Y también, doctor, ¿me han picado las garrapatas o cómo se llaman? Las chinches. Y no sé si me va a afectar eso en mi cuerpo. Porque yo de por sí tengo dolor crónico como artritis porque mis dedos se me quieren deformar. Y no sé si me afecte también esos piquetes que me ha dado la chinche. Pues puede afectar, mejor vamos a prevenir. Sí. ¿Qué más? También tengo este... Hace siete meses me di un golpe en las escaleras. Me pegué toda mi espalda, mi cadera. Y como tengo vejiga caída también, de eso me duele mucho mi vientre. Y ahora pues me duele más mi cadera y mi espalda, mis pulmones, me duele mucho. Y ese dolor de hueso en las rodillas, todo mi cuerpo me siento así como embarada, doctor. Sí. Vamos a atenderte entonces. Sí. ¿Qué edad tienes? Tengo 62 años. Sí. Tengo 72 kilos. Sí. Y mido 1.56. Bueno. Sí. Te hago tu fórmula entonces. ¿O quieres agregar algo? Este, pues eso del dolor de huesos, cómo me molesta. No puedo ni caminar bien, me truenan mis rodillas, doctor. Es un dolor crónico, pero ya tengo años con él. A veces me siento mejor. Vamos anotando entonces qué usar. Sí, muchas gracias, doctor. Con gusto. Utilizamos lo siguiente, vamos anotando. T. Cora. Malvarrubia. Albahaque. Aguardientillo. También la de San Luis. También la agregamos. Y vamos a agregar Tetepeguan. Ya tenemos entonces el tratamiento. Tetecora. Malvarrubia. Malvarrubia. Albahaque. Aguardientillo. También la de San Luis. Tetepeguan. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlas antes de cada alimento. Tomar el tratamiento antes de cada alimento. Ahora suplemento. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos cayena. Utilizamos ácido glutámico. Semilla de uva con colina. Y también vamos a ocupar semilla de linaza. Entonces, voy a mencionar otra vez para que quede claro. Cayena. Ácido glutámico. Semilla de uva con colina. Semilla de linaza. Bueno. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Artigo, la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Habla la señora Magdalena Hernández. Bueno, a tus órdenes. Adelante, te escucho. Lo que pasa es que padezco infecciones. Ahorita lo principal son infecciones recurrentes de vías urinarias. Sí. Me han dicho que tengo la vejiga caída. Ya me habían operado antes la vejiga. Sí. Me da E. coli. Y también en vagina. Y me da un ardor tremendo. Antes no me ardía. Nada más me sentía muy mal. Pero últimamente me arde. También me da cándida. Y tengo resequedad. También cándida. Sí. Tomo hormonas. Y he tratado con otras cosas. Y si las dejo, me siento muy mal. Sí. Los triglicéridos están, pues se me suben. Fue a partir de que me quitaron la matriz y ovarios. Porque no tengo matriz y ovarios. Tomo una vacuna homeopática. Más o menos algo me ayuda. Pero las infecciones de vías urinarias son cada dos meses y medio. Y luego no aguanto los medicamentos. Entonces, no es un relajo. La glucosa. Hace poquito me hice una hemoglobina glucosilada y me salí en el límite. Pero cuando yo me tomo la glucosa, hay veces que acabo de comer y está baja. Y entonces, más bien sería algo que... O sea, no necesito... Más bien que me la nivele. Sí, está bien. Vamos a regularizarla. Yo tengo... O sea, hasta ahorita no es diabetes. Pero de repente, alta, alta, no me ha... Me ha salido en 170, más no. Pero hay veces que acabo de desayunar y se me baja 90, 80, no sé. Vamos a regularla. Vamos a regular la glucosa en sangre. Que no haya problemas. ¿Qué edad tienes? 65 años. ¿Cuánto pesas? 84. 84. ¿Tu estatura? 1.60. Bueno, no te mortifiques. Vamos a atender bien tus infecciones para que no estés con ese pendiente. Entonces, a ver, vamos a ocupar. Y todo es por hormonas, yo creo. No te preocupes. Ya estás lejos de las hormonas. Ya no te mortifiques de eso. Ya, eso no tiene que ver. Hay que fortalecer el cuerpo para que aguante bien. Siga dando buenos resultados. A ver, anotamos. Utilizamos lo siguiente. Escamonea. Tenáhuatl. Palo de víbora. Cachalogual. Endivia. Acasóchil. Utilizamos también. Tlacopatli. Bueno, fue lo siguiente. Escamonea. Tenáhuatl. Palo de víbora. Cachalogual. Endivia. Acasóchil. Acasóchil. Tlacopatli. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Pues se toma como agua de uso. Ahora cápsulas. Alforfón. Con vitaminas y minerales. Sería lo primero. Ahora vamos a utilizar. Cetonas de frambuesa. También. La agregamos. Lipasa con vitamina B12. Es con B2. Y aceites de linaza, naranja y omega 3. Las menciono de nuevo. Alforfón con vitaminas y minerales. Cetonas de frambuesa. Lipasa con vitamina B2. Aceites de linaza, naranja y omega 3. Estas cápsulas, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Bien. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. También gracias a Jorge Iván. Jorge Iván, muchas gracias por su participación. Gracias por la invitación. Bien. Me despido con una frase anónima. Tener valor de vivir. Morir. Lo sabe hacer cualquiera. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.